Música Yo en este momento voy a mostrarles como sacamos la miel Ya, aquí yo esto trabajo así para sacar la miel Aquí están las abejas Aquí vamos a simular como vamos sacando la miel Ahí está la miel, clarísima, muy buena Este es nuestro trabajo que nosotros hacemos aquí Hace años que empezamos de muy jóvenes Pero ahora ya somos adultos mayores Entonces por eso ustedes aquí ven no tenemos muchos cajones de abejas Porque ya los adultos mayores ya no estamos con la misma fuerza El mismo entusiasmo de antes Pero sí seguimos trabajando con las abejitas Porque a nosotros nos han dado mucho Entonces ahora estamos en nuestra sala aquí donde yo trabajo la miel Aquí ya tenemos la miel pura, 100% natural Nuestra miel de abeja Entonces yo ahora la voy a convertir, esta miel la vamos a hacer crema Esta es una crema de rosa mosqueta 100% natural Ahora la vamos a envasar La colocamos en un envase acá Ya, entonces hacemos esto Esta miel como ya yo trabajé, ya la tenía listita Entonces esta crema Entonces hacemos esto Y a la vez trabajamos también con el propóleo Trabajamos con la cera Que también le hacemos crema, hago pomada Hago muchas cosas yo a base de esto Estamos acá en la sala de venta Para mostrarles que estos son los productos que salen de esa sala La cual yo trabajo Con nuestro esfuerzo, con mi familia, con mis hijos, todo Trabajamos en todos los subproductos de la miel Ya, trabajamos en champú Acá tenemos un champú de manzanilla miel Que es muy bueno, muy natural, 100% Acá tenemos una crema baba de caracol Que ya cambia el tema de que ya no es abeja Pero sí, también va la miel de abeja Va a incluir aquí en esta crema Baba de caracol con miel Que es muy buena para las ojeras Para muchas cosas, ya Entonces también tenemos acá Una variedad diferente de champú También tenemos el propóleo Propóleo puro, 100% natural Que es muy bueno para las amigranas Para subir la defensa Para que usted no se enferme en el invierno Todavía, gracias a Dios Como somos gente del campo Somos mapuches Todavía podemos seguir avanzando mucho más en esto Yo salgo a feria, salgo a vender Y es una buena invitación que se le hace a la gente joven Que todo se puede Que la gente joven aprenda de nosotros Que nosotros con esfuerzo Porque la gente de repente dice No, yo no puedo No, si todo se puede Si yo quiero, yo puedo Los adultos mayores Prácticamente somos los que tenemos la experiencia Ya hemos vivido mucho Y hay que aprovechar Claro, es cierto De repente la memoria se les va Cuando llegan Pero hay que aprovechar Cuando todavía estamos bien De sacar la sabiduría de los viejitos De poder aprovechar esa sabiduría De conversar con los adultos mayores Sacarle provecho a todo esto Le hago un llamado a todos los jóvenes Que respeten al adulto mayor Ya sea en el bus Sea en la plaza En la calle Que nos saluden Que nos respeten Que no los tomen como cualquier cosa Porque ustedes también algún día Van a ser adultos mayores Y que los traten bien Que no los digan todos Abuelitos, abuelitos, abuelitos Sino que los traten como personas Que somos todavía autovalentes Para caminar Pero que nos traten con respeto Aquí navegan cuatro horas, cinco horas Para llegar allá Para llegar allá a Puerto Saavedra Entonces Porque nosotros Desde el puerto De la orilla Para arriba Lo corresponde Hasta aquí Hasta La novena O sea la décima Hay un cerco ahí Que le llaman En Ronca Por ahí En una playa Si hay un cerco Uno no puede pasar Para allá Para arriba Trabaja de ahí Hasta abajo Hasta Puerto Saavedra Entonces Uno navega Cuatro o cinco horas Para abajo Y cuando va llegando A la calada Uno tiene que bajarle al motor Porque a toda fuerza No se puede Van dos caladores Uno la bolla Y el otro A parte del plomo Y van tirando Al agua Y cuando terminan De calar Dos o tres colleras Ya hay que Fondearse No muy lejos Del material Porque en la noche De repente Hay que recorrer Por los lobos Hay muchos lobos Entonces Ya a las once A las doce De la noche A la una de la mañana Ya los botes Están eisando Se dice Echando la ría A la embarcación Cuando hay pescado Se echa así Con enredado el pescado Nomás Y se viene a desamallar Al muelle A limpiar el material Entonces Y ahí se deja El maíz Hasta la otra A calar O de repente Los buetes Se van por dos días Tres días Cuando no hay pescado Hay que quedarse Afuera Para llegar Con pesca Para pagar gasto Porque eso Llega gasto Y cuerpo Se llevan 200-300 litros Petróleo Hay que llevar Comía Para dos o tres días Agua Entonces hay que quedarse Afuera en el mar Para todos los pescadores De mi país De parte de Santa Luna Mis hijos Ellos todos son pescadores Todos aprendieron De mi Yo les enseñaba a ellos Como comencé yo Y ellos hacen Lo mismo Que les enseñaba antes Ahora ya Son todos pescadores Aquí me enseñaron Harto Igual Entonces por eso Así como va uno Aprendiendo Le va enseñando A sus hijos Maestro de todo Maestro de todo En todo caso De todos mis tripulantes Llevamos aprendiendo De él Casi O sea Desde niño Porque siempre uno Nunca termina de aprender Gracias por haberme enseñado Y me enseñó bien Y gracias por ser mi padre Aparte de todo eso Es bueno eso Que la juventud Vaya aprendiendo De los demás Siempre uno Lo miran Lo saludan Con respeto Y así Por ejemplo Nosotros Que somos más viejitos Ya sabemos más que ellos Entonces ellos Valoran Lo que nosotros Les enseñamos El resultado Fue el mismo Una papa general Bueno a la juventud Yo les diría Que respeten A los mayores Porque ellas son Gente de edad Y merecen su respeto Yo tengo Seguramente Tengo harto hilo Todavía para trabajar En la pesca Pero uno Está seguro de eso Porque de repente Puede caer en el mar Y hasta ahí No más llegamos Encajón del mar Porque la mar Me gusta a mí Yo soy del mar Me gusta el mar Yo me nací en el mar Y tengo que morir En el mar Tiene que ver Más atención Con los enfermitos Los ancianos Personas avanzadas En edad Tienen que atender Ojalá De los primeros No lo pueden dejar Para el último Porque son ellos Ya son los viejitos Que ya vamos Muy pronto Algunos A lo mejor No vamos a estar aquí Gracias No vamos a estar aquí No vamos a estar aquí No vamos a estar aquí No vamos a estar aquí